Música Muchas gracias por acompañarnos en un día tan especial para nosotros como es la inauguración de nuestra feria. Un día que además coincide con la celebración por primera vez del Día del Orgullo Rural. Creo que es importante poner en valor lo que hacemos, venderlo mejor hacia afuera y creernos de verdad el potencial que tenemos. Y una feria como esta creo que también tiene que servir para eso, para mostrar todo lo que sabemos hacer para venderlo y también para ser un punto de encuentro, para vernos, para compartir un fin de semana, yo creo que muy bueno. Pero para mí las ferias es lo más importante, una de las cosas más importantes que hacemos en la provincia. Un pueblo como Aguaíba, que es un pueblo pequeño, que tenga una feria en la que habrán miles de personas este fin de semana con el esfuerzo que eso bien lo decía antes el alcalde, que significa eso para el pueblo, para ponerse en valor, para exponerse, para demostrar a la provincia y al mundo que es capaz de organizar grandes cosas y hacerlo bien. Yo creo que la innovación, sin perder el arraigo en la tradición cultural, es fundamental para la organización, para la consolidación y para el crecimiento de una feria. La feria se llama de productos y de servicios del mundo rural, son importantes los servicios que tenemos que dotar y es necesario que los servicios en el mundo rural sean adecuados, sean suficientes y estén en condiciones de equidad con otros territorios, eso es fundamental. Las ferias fundamentalmente son una fiesta, siempre lo han sido. Somos una tierra que además de tener un auténtico paraíso natural, tenemos productos bien de denominación de origen, bien de indicación geográfica protegida, absolutamente de calidad y que pueden estar efectivamente no solo en los restaurantes, en los hoteles, sino en las mesas de todos los ciudadanos. La verdad es que desde que estoy de presidente de la comarca es el pueblo que más he visitado, tuve la ocasión de venir el día 28 de agosto a la fiesta de las alfombras, tuve la ocasión de venir hace 15 días a la segunda edición de la gala del turismo del Bajo Aragón, pude conocer la hermosa ermita que tiene este municipio y hoy tengo ocasión, gracias a la invitación del alcalde Aitor, de venir a la inauguración, como digo, de esta 26 edición de esta feria de Agua Iba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!